Buenas. Hoy les hablaré de Torquell. Apodos. Torquell el fuerte. Torquell el monstruoso. Información biográfica. Estado. Fallecido. Especies. Humano y cíborg. Género. Masculino. Reino de nacimiento. Mundo humano en el futuro oscuro. Residencia. Base de asaltantes menores. Relaciones. Marital. Soltero. Afiliación. Baronés a Raiders. Antes. Asaltantes separatistas. Ocupación. Jefe de asaltantes. Características. Color de ojos. Rojo. Color de pelo. Es... ¡Calvo! Otra información. Artista. Iquilo. Torquell es un ex miembro del grupo Gigat que intentó derrocar su gobierno y convertirse en Raider King. Personalidad. Un hombre brutal y violento. Se le teme como Torquell el fuerte y se sabe que mata a sus propios hombres por fallar. Como mencionaron tanto Gigat como su subordinado Tritón, es bastante ingenuo. Apariencia. Un hombre calvo pagó un gran martillo. Historia. Ex miembro del grupo Gigat, desea combinar sus poderes con los Brain Flyers y hacerse cargo de su trono con el objetivo de convertirse en el rey de los Raiders. Atacó a Bandit varias veces y no era más que una herramienta de Dagón que lo usó para acabar con los enemigos de Brain Flyer. Su rebelión contra Gigat fue bien hasta que Gigat combinó sus fuerzas con Bandit y lo derribó. Fue asesinado por una espadachín mujer desconocido, pero nunca vio el rostro de esa persona. Poderes y habilidades. Arma principal. Martillo. Artes marciales. Bye everyone, have a good night. Bye everyone. Take care Ké, Ké. Bye everyone.